Vamos con una nota acerca de todos podemos ayudar, que es lo que usted tiene ahí, ¿qué es Veta? Un carrito Ajá, ¿y de qué sirve el carrito? Para jugar ¿Y para qué más? Y sirve como mouse Ese es un mouse, lo que usted tiene es un mouse Ah, es un prototipo de mouse precisamente de todos podemos ayudar A ver, dele click, dele click, dele click, a ver Ajá, y doble click, triple click, le dice triple click, qué bien Pues bueno, vamos a conocer esta fundación, una que se ha encargado de mostrar que aparatos tecnológicos que se han inventado para mejorar la vida digital de las personas en situación de discapacidad y que generalmente son carísimos Se pueden hacer con implementos de la casa y sin tener que invertir mucho dinero, como en este caso Vamos entonces a conocerlos aquí en versión Veta Ahí va Nacimos como con una filosofía de ayudar a la gente Y ahí pues que nació el nombre de todos podemos ayudar, cualquier persona podía ayudar Vaya aproximadamente tres años decidimos como constituirnos pues como un poquito más fuertes Que sonáramos un poco más impactantes Que realmente garantizáramos un impacto social pues y real en la comunidad Empezamos a investigar, entonces enfocarnos en un tipo de población Que no fuéramos pues para todo el mundo, sino de ahí fue que nació pues como el tema de la discapacidad Entonces vamos a ver que en estas poblaciones pues hay pues debilidades grandísimas, enormes a nivel nacional e internacional Y como podemos hacer nuestro aporte Yo soy Adriana Macías, yo nací sin brazos y desde hoy empecé a hacer todo con los pies Descubriendo que la vida, aunque parte la herramienta esencial para hacer las cosas Como a mí que me faltan los brazos, siempre hay una segunda opción El tema de la tecnología siempre nos ha apasionado mucho Entonces entre todos esos procesos de emprendimiento en los que estuvimos Empezamos como a irnos como por una línea Como nos empezó como a gustar ese tema Y dijimos, bueno, en el tema de la tecnología que nos gusta tanto ¿Cómo podemos hacer ese aporte pues para la población con discapacidad? Es muy difícil conseguir dispositivos técnicos, software especializado para personas con discapacidad Si lo conseguís no hay un soporte técnico, no hay quien te lo maneje No hay pues donde conseguir unos repuestos para los aparatos Y nosotros queremos brindar la solución a todo eso Nosotros de haber investigado y darnos cuenta que realmente si hay dispositivos Que nosotros podemos entregarle a la comunidad de manera fácil y sencilla Que uno coja este cucharón, que es un cucharón arrocero ¿Para qué me puede servir a mí? ¿O para qué le puede servir a una persona con discapacidad? Y que yo se lo entregue y le diga A ver, es que usted con este cucharón adaptado a un mouse Que usted puede utilizar el computador Eso es cambiarle completamente la vida a una persona Manita el computador, se pone en el piso Y la persona simplemente pone su talón en la parte de atrás y lo pisa adelante El dedo borra la cara libre pues para hacer el click En el caso de una persona pues que no pueda usar el mouse normalmente Hay un sistema que se llama pulsador Todo se maneja entonces con eso lo click Automático va cambiando las opciones del menú Simplemente hago click cuando llega la opción que yo quiero usar Ya empezamos con 14 municipios con la gobernación de Antioquia Y ahí ya prestamos el servicio de adaptar una sala de computador en cada uno de los municipios La idea es que sean salas públicas donde cualquier persona pues de la comunidad puede acceder a eso Vamos, sensibilizamos a la gente en las salas Le instalamos los programas, se los enseñamos a usar y les brindamos el soporte técnico Entonces en esa parte de software estamos dando toda la ayuda Y en la parte de dispositivos lo mismo Buscamos que aparatos hay a nivel comercial Cómo podemos emular Hacer un uso similar con cosas caseras que podamos conseguir acá Estamos mostrando tecnologías de bajo costo Amigables para que vos la cojas y que os digas Ven, esto yo lo puedo hacer y es fácil y es sencillo Y que si se me dañó, pues no importa No me va a valer 18 millones de pesos otra vez Sino que me va a valer 2000 pesos Bonito Un bolo plástico común y corriente no tiene ningún sensor ni nada pues adaptado El bolo lo tenemos entonces como un objeto con una forma definida, un color definido Que al usarlo ahorita con la webcam del computador El computador no lo va a detectar como controlador Y vamos a poder usar algo muy similar a un Nintendo Wii Y de ahí tal para mí es el acceso a la tecnología Todo tipo de tecnología Entonces permitir a personas que estén alejadas de la tecnología llegar a esto No solo hay que pensar en discapacidad Porque entonces cuando estamos, por ejemplo, en la tercera edad También ya tienen unos limitantes en la parte cognitiva y motriz La primera infancia también Un niño menor de 7 años nos lo dejamos acercar el computador porque lo daña Pero si con dispositivos que nosotros tenemos Podemos ayudarle en procesos de lectoescritura, procesos de desarrollo motriz Con esas ayudas Entonces eso es accesibilidad digital Permitir el acceso a la tecnología a esa población que está alejada de esto El lema de discapacidad pues y estas ayudas es Hagamos lo mismo de manera distinta Es increíble pues una persona que por ejemplo no tenga sus brazos Pueda manejar el computador Y ver como en cuestión de 5 o 10 minutos ya lo está logrando hacer Como un individuo está pudiendo jugar Sabiendo que nunca había jugado en computador Y le permitimos eso Entonces una satisfacción pues muy grande que está logrando Das por ejemplo Mucho número 4 Argentinos es el episodio del lifetime de 11 de la luz